Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 21 de septiembre. El presidente de Chile, Gabriel Boric, uno de los principales líderes de la izquierda democrática en América Latina, denunció la persecución a los ciudadanos críticos en Nicaragua por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También defendemos el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio independiente de qué gobierno esté en el poder. Por eso me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua. Boric denunció que a los nicaragüenses no solamente se les prohíbe su participación en elecciones, sino que se les priva de su nacionalidad, se les allana sus casas y se les priva de sus derechos políticos. Boric hizo estas declaraciones semanas después de que Daniel Ortega lo llamó Pinochetito, haciendo una comparación con el dictador chileno Augusto Pinochet y acusó a los carabineros de Chile de asesinos, aunque el cuerpo policial chileno brinda entrenamiento a la policía orteguista. La mayoría de las 16 presas políticas del régimen orteguista permanecen en huelga de hambre desde hace 10 días, en demanda de atención médica oportuna, acceso a agua potable de calidad y patio sol, en la cárcel La Esperanza de Tipitapa. Las reas de conciencia denunciaron que son sometidas al aislamiento, no pueden comprar agua fresca en la tienda de la penitenciaría, son fotografiadas al momento de recibir las medicinas que sus mismos familiares compran y no reciben atención médica de calidad, informó la activista y excarcelada política Ibania Álvarez. A excepción de Marta Rivas Hernández, de 44 años, que permanece en el sistema penitenciario de Granada, el resto de presas políticas está en La Esperanza. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, aprobó la exención de visados para los ciudadanos de Bielorrusia, informó este miércoles el diario oficial La Gaceta. Los regímenes de Daniel Ortega y Alexander Lukashenko acordaron suprimir mutuamente el requisito de visado el 20 de julio pasado en Managua. Bielorrusia y Nicaragua son aliados de Rusia en la guerra contra Ucrania. Daniel Ortega nombró a Alba Azucena Torres Mejía como nueva embajadora ante el gobierno de Azerbaiyán en calidad de concurrente con sede en Moscú, publicó este miércoles el diario oficial La Gaceta. Torres Mejía, poeta y escritora, fue nombrada en diciembre de 2018 como embajadora de Nicaragua ante el gobierno de la Federación de Rusia. La diplomática también es embajadora concurrente en otros ocho países de la región euroasiática, incluido ahora Azerbaiyán, las regiones separatistas georgianas de Abhasia y Osetia del Sur, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, todos de la antigua Unión Soviética, y Mongolia, que era un estado satélite de la Unión Soviética. El joven poeta nicaragüense William González Guevara, galardonado este miércoles con el premio Hiperión de Poesía 2023 por su obra Inmigrantes de Segunda, aseguró que en Nicaragua hay muchos jóvenes escribiendo en la clandestinidad. En una entrevista con la agencia EFE en Madrid, González dijo que le duele las voces que están apagadas por la situación política en el país, de cuyo futuro se siente muy pesimista, ya que no ve unidad en la oposición ni una cabeza representativa frente al régimen de Daniel Ortega. El joven poeta asegura que no desea involucrarse en política ya que su compromiso con Nicaragua es y siempre ha sido meramente literario. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.